Seguimos adelante en Desayunos Informales, hay mucho más programa por delante. Por ejemplo, ahora a dar paso a nuestra próxima entrevista. Sí, vamos a hablar de fútbol, como les dijimos hace un ratito nada más cuando empezábamos el programa. Entre 6 meses y 15 años de inhabilitación para asistir a espectáculos deportivos son las sanciones que prevén, que están previstas para los hinchas violentos que integran lo que todos conocemos como la lista negra. Después de lo que pasó en el último clásico, hubo distintos episodios en las tribunas, se rompieron partes del parque central. La Fiscalía está investigando los hechos, investigando qué fue lo que pasó, los disturbios y justamente quiénes fueron las personas que ocasionaron estos daños. Ese mecanismo de sanción que les decía de la lista negra fue modificado por el gobierno el año pasado. Para conocer un poquito más cómo funciona este tema y unas cuantas cosas más que vamos a aprovechar para preguntarle, ya que lo tenemos aquí, al secretario de Nacional de Deportes, Sebastián Bausá, quien le agradecemos muchísimo su presencia en esta mesa hoy. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Yo pensé que íbamos a empezar por los Juegos de Besur, Juegos de una manera que vamos con una delegación, más de 400 deportistas a Asunción. Voy a pasar el aviso. Como ustedes quieran hablar de la lista, en este cargo de la Secretaría, que por suerte ahora tengo 64 federaciones, que van a estar muy bien representados, con medalla de oro y plata en el último mundial. Pero bueno, la invitación por lo que veo es por el tema lamentable que están pasando. Que va a ser, no digo historia, pero dar algunos datos, ¿no? Digo, en el fútbol uruguayo, esto ha comenzado hace muchísimos años, y el primer fallecido dentro de una cancha de fútbol fue en 1957, en un partido de progreso con Sudamérica. Después el segundo fue Liverpool Wonder, y tenemos que venir a 1994, si no me equivoco, donde pasó en un clásico el primer fallecimiento. La Copa América del 98 también, acá en Uruguay, y entre un problema en la Argentina y Chile, también se dieron hechos de violencia que terminó con fallecimiento. Lo que sí, como tú bien informás, la Secretaría de Sociales del Deporte, con el Ministerio del Interior, un trabajo del doctor Gerardo Lorente, que trabaja con nosotros, que es el gerente de la Secretaría, llegó adelante la regulación del decreto, y de alguna manera darle un reglamento jurídico a lo que se llama la lista de impedidos, que va mucho más allá de eso, porque hay, creo que, cuatro situaciones que se dan gracias a la ley, que es el derecho de admisión, que significa que el organizador puede no dejar entrar a alguna persona que, por supuesto, va a estar en la lista de impedidos. La lista, después, el derecho de exclusión, que ahí se da conjuntamente con el Ministerio del Interior, que puede entrar al estadio, y eso es una gran diferencia, a pedido del organizador para sacar a un violento. Tercero, el cambio que se da es que se reglamenta esta lista, porque antes, bueno, estaba, sí, pero hoy por hoy están esas tres categorías, donde la primera categoría que va de seis meses a un año, donde es cuando hay un hecho leve, leve le llamamos cuando no hay riesgo físico de otra persona o no hay posibilidades de impedir el partido. Para dar un ejemplo, el típico insulto a un jugador o al árbitro o cualquier tipo de cosas, eso va de seis meses a un año, después vamos de un año a cinco años, que ya es un hecho grave, que ahí ya hay riesgos ciertos, también ahí se habla de extorsión, ahí ya se habla de alguna riña, roturas de alambrado, de lo que puede llegar a haber, que de alguna manera pueden o tirar algo a la cancha, que en general es el rango donde hay más gente de los 1.243 personas que tenemos en la lista, la mayoría hoy por hoy son de los dos equipos grandes y aparte entre la franja de un año y cinco años, y después de cinco a quince, que ya son gravísimos, y ahí la palabra lo dice, donde ya hay arma de fuego, donde ya puede haber una riña dentro del estadio y fuera de los escenarios deportivos, y eso vale la pena marcarlo, recién estaba el presidente de Kutza y lamentablemente en muchos ómnios están pasando, donde hay un policía adentro, pero bueno, el policía está cuidando el chofer y atrás de alguna manera están rompiendo ómnios. Pasa de todo. Y lo que ha cambiado es que, bueno, para llegar a la lista puede llegar por la federación, por el Ministerio del Interior, o el Poder Judicial directamente, que ahí el plazo lo pone el Poder Judicial. ¿Qué pasa con las reincidencias? Si uno hace una falta y es de tantos meses, y hace otra que también es de los mismos, ¿vuelve a tener la misma pena o se agrava? Va a la gravísima, vamos a decir, hasta los 15 años, y puede, si está una gravísima y más, el plazo es hasta cinco años, si hay una reiteración del hecho. Y más también, creo que es importante decirlo, que depende quién lo haga, porque no es lo mismo un dirigente, un técnico que otra persona, porque es más grave todavía, ¿no? Creo que los dirigentes tenemos que dar el ejemplo, y si hay un hecho de esos, todavía es mayor grave. ¿Y hay dirigentes o técnicos en la lista negra? Hay jugadores, y hay ayudantes de campo, y hay periodistas. Que de alguna manera estuvieron en un hecho de violencia, sí se respeta el derecho de trabajo, por lo tanto, como el jugador de fútbol, el periodista, que en este caso el periodista es de un club, que de alguna manera perdió la objetividad, y estuvo en un hecho de violencia, puede ir a trabajar cuando su club juega, pero no puede haber el resto de los partidos. ¿Alguno de los responsables de la violencia...? Pero perdón, entiendo, ¿no? Pero el incidente no lo va a provocar con el resto de los partidos, lo va a provocar cuando su club juega. Está bien, pero... El fanatismo que tiene, lo tiene, porque es una vista parcial de... Sí, yo escucho de mañana acá, y a veces me doy cuenta que la parcialidad de acá también... Pero no generamos estos violentos. Está bien, pero no lo podemos dejar... No, pero hay un respeto al derecho de trabajo que se tiene que mantener, ¿no? Por supuesto, ya tiene un antecedente, como bien tú decías vos, si de alguna manera tiene una reincidencia, ahí sí, va a pasar a la otra lista y va a dejar de ir a los partidos. No, le comentaba que alguna de las versiones que circularon en relación a los disturbios que hubo en el Parque Central, en el último clásico, hacían referencia a que eran personas que ya habían terminado su sanción y estaban reincidiendo justamente. Las tienen identificadas a estas personas que reinciden, y si reinciden, ¿cuánto pena les caería ahora, no? Sí, a ver, antes no existía este código en el cual estaban sanciones, por lo tanto entraban y no sabían cuánto tenían que cumplir. Desde la ley de urgente consideración se sabe cuánto, el pedido que tienen que cumplir. Y que quede bien claro que hay en la Asociación Uruguaya de Fútbol, para dar un ejemplo, que también hay en el básquetbolista en pedido y ahora esta lista única es para todos los espectáculos deportivos, hay ex jueces, tres ex jueces, que de alguna manera estudian la sanción y la falta, me acuerdo de Bomero, porque era en mi época la asociación, y después dos jueces más, que estudian cada caso porque lo puede pedir la federación o la persona puede pedir para salir de la lista después de haber cumplido la sanción. Antes entrabas a la lista y no salías más. Ahora podés salir, y yo creo que, a ver, toda persona puede defender, sin más te digo, dentro de este decreto, si vos mañana, para un ejemplo, claro, rompés un alambrado y después vas y sí, sí, fui yo, lo rompí, lo quiero pagar, la pena te baja, ¿no? Es un poco como puede pasar a nivel penal, ¿no? Entonces, digo, puede pasar que terminen, se van a, si lo registramos, si de alguna manera estaba en la lista y tiene antecedentes, es la reincidencia, un poco lo que decían. Pero no está identificado alguna de estas personas si efectivamente reinciden y cuánto les caería. Bueno, nosotros esa información no la tenemos, como saben, Fiscalía está trabajando y el Ministerio del Interior, por supuesto, que si va a ver, va a volver a la lista y con la pena máxima. De todas formas, es esperable que en el caso, por ejemplo, el nombre de los daños a los ómnibus, pensando además que eran personas que estaban identificadas, porque precisás el nombre para ingresar a la cancha y además estaban como repartidos en grupos de montoncitos de 50, si se quiere, deberían estar identificados y eventualmente terminar en la lista negra, ¿no? Sí, yo sinceramente, tanto a nivel de los ómnibus y yo no me acostumbro que cada vez que se juega un partido, sea en el Estadio Centenario, sea en el Gran Parque Central, el Campeón del Siglo, rompan todos los baños que me lo están rompiendo. Es algo que ya parece algo normal, no puede ser. A esas personas hay que registrarlo, por supuesto, que en los baños no se pueden poner cámaras, pero después de lo que pasó en el Clásico, nosotros tuvimos una reunión con el Ministerio del Interior y le planteamos estas cosas, ¿no? Yo creo que en los baños va a haber que poner policías ahí adentro porque tenemos que resguardar la infraestructura deportiva y yo creo que todas estas cosas, la única manera de sacar a los violentos, tuve la posibilidad de viajar hace poco tiempo a Londres y volví a Wembley y es donde hay muchísimas cámaras, donde hay poca policía dentro del estadio, siempre cuidando a los jugadores y al cuerpo técnico, mucha policía afuera, guardia privada, profesionales, que eso a veces es lo que le puede llegar a faltar y en caso que haya un hecho de violencia, la policía entra. Pero en los baños y eso yo creo que hay que preparar a guardia privada y algún policía que lo respalde porque como los ómnibus no podemos ir rompiendo infraestructura. Santiago González del Ministerio del Interior desestimó esta política de ingresar con oficiales, con policías dentro de las canchas en los clásicos. ¿Usted cree que sí, que es necesario? A ver, la ley de urgente consideración dice bien claro que si el organizador ve, y pasó el clásico pasado, en un momento cuando empezaron a tirar pedradas, baldosas, no sé qué, la policía entra porque a los guardias privadas ya lo habían superado, en esos casos en esos casos entra. Lo que se refiere Santiago González es dejar policía en la tribuna todo el día, vamos a decir, todo el partido. Con eso usted no está de acuerdo. No, yo lo que digo es que tiene que ingresar la policía y si el partido se da dentro de un parámetro normal, vamos a decir, no tiene por qué estar la policía, pero si hay un hecho de violencia, violencia tiene que entrar y yo creo que se dio en el partido del clásico. En el tema de listas negras se puede discutir si las penas están bien, están mal, son leves, pero la realidad no hay otra realidad que la realidad, rompe los ojos, hay mucha gente que tendría que estar en la lista negra y no está, miles, así nomás, se lo ve a simple vista. El camino es, lamentablemente, es agrandar esa lista de que cada vez, por eso a veces se pide la colaboración de los clubes. Pero existe esa conclusión realmente a fondo. Y la mayoría de las 1.240 personas que tenemos son llevados por el Ministerio del Interior o por Fiscalía. Hay otro... De vuelta, perdón, pero son pocos, evidentemente. ¿De los 1.240? Y claro, porque hay miles que tendrían que estar en el Estado. Hace pocos años se habían 70, 90, ahora llegamos a 1.240, pero, digo, tendría que haber mucho más. Yo estoy de acuerdo y quiero salir un poquito del tema del fútbol profesional, pero sigo el tema de la violencia en el deporte. No sé si ustedes vieron ayer un comunicado de la Liga Universitaria. A mí me dolió muchísimo porque he jugado de la Liga Universitaria toda mi vida. Siempre hubo problemas en la Liga, pero lo que está viendo ahora es algo inaudito, porque uno habla, tú me decís, de aumentar la lista y estamos hablando de personas violentas 100%. Acá estamos hablando de jugadores de la Liga Universitaria que rompen autos después de los partidos, agreguen a los árbitros, pintan casas Liga Universitaria. Entonces creo que va más allá de agregarlo en la lista. Creo que hay que hacer un trabajo a la sociedad que es fundamental y en este comunicado desgraciadamente y acompañamos la resolución de la directiva de la Liga, va a empezar no solamente a perder puntos sino a desafiar el club. Yo creo que el básquetbol en eso también ha sido muy duro con las sanciones. El tema es que, y ahí hay un viejo tema, son responsables los jugadores de la violencia de los hinchas porque, a ver, el quitarte puntos deja que vayas a un partido de los libertadores y los jugadores dejan de percibir un premio y la institución también. Entonces, esa famosa pelea entre la responsabilidad objetiva y subjetiva. Pero, desgraciadamente, se están dando estos hechos de violencia en el deporte y a la vez es una lástima porque fui a la Universitaria pero ha pasado en el fútbol del interior y en el baby fútbol. ¿Pero tiene posición sobre eso? ¿Sobre perder puntos? A ver, yo creo que el castigar a los clubes y a los jugadores no está bien si, y yo estoy seguro que estos días van a salir sanciones muy duras en la Asociación Uruguaya de Fútbol donde van a perder los hinchas de la localidad y me vas a decir ahí pierden gente que no son violentos. Es un mal menor en relación a lo que se quiere evitar. Yo creo que va a haber medidas que de alguna manera va a afectar. Yo tengo que observar que el hincha de un club lo que más le duele es no poder ir. Y bueno, van a tener que jugar a puertas cerradas por la violencia que han generado en algunos partidos. Van a perder la localía y ahí pierden bastante. En parte pierden los jugadores pero bueno. Pero perder puntos ya sería una medida mucho más radical. ¿Prevé que se podría llegar a dar? Hoy por hoy tenés que probar que haya una responsabilidad de la dirigencia vamos a decirlo así. ¿Cómo podés probarlo? Bueno, tal vez las luces de bengala o cierta la bandera que lamentablemente pasó en el estadio haya entrado por un bolso al nivel de algún dirigente. Ahí hay una responsabilidad 100% de lo que pasa. Ahora, poníamos como ejemplo el básquetbol. El básquetbol no ha tenido problemas en hacer que clubes han perdido la categoría directamente. Sí, el código es mucho más duro a nivel del básquetbol que el fútbol. Y el resultado general tienen problemas. Hay problemas también. Claro, el fútbol y lo que pasa que, ojo, que esta lista de impedidos hay de fútbol y de básquetbol y lo bueno que ahora hay un control en todos los espectáculos deportivos. También hay que reconocer que en las canchas de básquetbol a veces no están las cámaras de identificación que sí hay en las canchas de fútbol. En el fútbol otro detalle que sucede es el rol de los árbitros y esta potestad de suspender los partidos cuando pasan cosas. Lo vimos el otro día en el clásico, se suspende un rato el partido que a veces es perjudicial para el propio trámite del partido pero tampoco podés dejar que la cancha se llene de bengalas, piedras, etcétera. Y por otro lado estaba aquella posibilidad que pasó en el básquetbol de suspender partidos, pararlos o lo que sea cuando hay cantos o cuestiones violentas. No ha pasado en el fútbol eso, ¿no? No se han suspendido partidos cuando una hinchada le grita a la otra que lo van a matar y que le van a hacer esto y lo otro. Podría ser una vía de, no digo solución del problema, pero habría que empezar a tomar medidas más de ese tipo de no tolerar más. Sí, pero creo que a veces el árbitro tal vez no sea la persona indicada sino el vendedor que está fuera de la cancha. Primero porque el árbitro en general está con los auriculares escuchando a los Línea, está en un partido, en un clásico con 30.000, 40.000 personas gritando y a veces no puede identificar esos cánticos. En la FIFA de alguna manera existe esa figura que le avisa al árbitro de suspender el partido. Yo creo que no solamente los cánticos, cuando hay una persona que está trepada en los alabrados y corre el riesgo de ingresar, yo creo que ahí es necesario parar y tal vez llamar a la policía para proteger porque a veces cuando suspendés un partido en estos hechos a veces las consecuencias son complicadas, hay que impedirlo. Y también, esto es fútbol, y suspender un partido cuando faltan tres o cuatro minutos y el resultado de alguna manera enfriase el partido, se habla que en el clásico de alguna manera eso pasó, perjudica el resultado deportivo, es complicado, por eso conviene que una persona fuera y que evalúe todos estos temas de situaciones. ¿La dirigencia del fútbol la notás comprometida con este tema? Yo creo que se han hecho reuniones previas muy importantes, pero el fútbol es pasión y a veces administrar pasiones es complicado. Uno nota que a veces el folclore del fútbol termina metiéndose y no sé si contribuye a la violencia pero por lo pronto no la desescala o no da señales para desinflarla. Hemos comentado a lo largo de toda la semana el episodio a propósito del intercambio de camisetas entre Suárez y Gargano, generó molestias en el presidente de Peñarol. ¿Ese tipo de cosas ayuda en algo a solucionar este tema? Yo después me tocó ser presidente de la asociación y me acuerdo de ir a clásicos ir con el presidente nacional de Peñarol a la cancha a saludar a todos los jugadores ver los partidos juntos y hasta el primer gol después de su presidente que estaba al domingo se fue porque lo aguantó de una manera. Uno juega demasiadas cosas en esto y por un lado estas cosas pasan y son sentimientos. Yo creo que y es fundamental dar señales para darse cuenta que esto es fútbol que esto es un deporte y da valores lo que da el deporte y está mal que a veces la dirigencia pierda el objetivo que es tratar de mantener calma su hinchada y su casualidad. ¿Entendés que no fue la señal adecuada entonces? ¿Comentarios como ese? Yo creo que no. Yo creo que el cambio de camiseta es algo normal que se puede dar. Son amigos y compañeros de la selección no se ganan ni se pierden los partidos o ese tipo de cosas. Hay comentarios a veces como este que te decía Nico de uno lo piensa a veces el mensaje cómo llega hacia las hinchadas y entonces si es normal decir que está mal el cambio de camisetas o es normal que en un partido de baby fútbol los padres le griten matalo al chiquilín que está corriendo capaz que hay que empezar ahí abajo del todo en una cancha de baby fútbol y si un padre es violento afuera eso no sucede lo sacan a nivel del baby fútbol hay códigos en las cuales por supuesto no está la policía presente pero en el caso de que haya un tipo de eso suspenden a los padres y no pueden ir a ver el chico de baby fútbol que también trae aparejado que el niño hace un gol y no puede ver a los padres a abrazarse es horrible es horrible pero existe y se está trabajando a nivel de baby fútbol con los árbitros con los técnicos pero a veces los peores son los padres y no los técnicos entonces digo pero a nivel de baby fútbol nosotros estamos trabajando y Eduardo Monsegui presidente de baby fútbol está muy preocupado con este tema tenemos 60, 70 mil niños y niñas que juegan al fútbol en todo el país más de 600 clubes entonces todas estas cosas a veces son difíciles de controlar pero la idea es desde la niñez trabajar sobre eso le cambio de tema tenemos una ola de homicidios muy grandes en Uruguay algunos barrios donde se dice que las bandas narcotraficantes están teniendo mucha bueno una evidente participación mucha captación de jóvenes que muchos terminan siendo las víctimas justamente de estos homicidios la Secretaría de Deportes está trabajando en esos barrios cuál es el rol que está cumpliendo para llegar porque el deporte es una de las vías de escape de estas rutas que captan a los jóvenes si nosotros tenemos 114 plazas de deporte que de alguna manera llevamos adelante varios programas y está buena la pregunta porque por primera vez la Secretaría está llegando a las escuelas públicas con deporte el programa Vamos Equipo en todas las escuelas públicas del país la idea es llegar para que tengan mayor actividad deportiva y que cuando terminen las escuelas no se queden en la calle sino se queden en las mismas escuelas compitiendo y habiendo lo que puede ser de básquetbol handball voleibol rugby deportes colectivos ¿Pero las escuelas tienen instalaciones? Algunas tienen instalaciones y por otro lado hablamos de ONFI tiene un programa muy bueno que se llama Organización Nacional de Deporte Infantil ONDI que se hace dentro de los mismos clubes de fútbol y si no se utiliza la infraestructura de nuestras plazas de deporte está un programa de Box por la Vida que por el medio del boxeo se está trabajando en centros de referencia con el Mides con INAO con INJU y por supuesto estamos trabajando dentro de las cárceles con el programa Box por la Vida con el deporte del Ministerio del Interior este bueno esta se ha hecho por primera vez un partido internacional vamos a llamarle así de reclusos de las cárceles de Uruguay contra reclusos de RACI perdón contra reclusos de Argentina partidos entre los mismos establecimientos ¿Dónde se hizo el partido? En el campo de Maldonado se ha hecho este tipo de partido y también se ha hecho un partido de básquetbol la semana pasada ¿Trajeron presos argentinos? Presos argentinos ¿Quién los trajo? El Ministerio del Interior de Argentina ¿En una caravana policial? Sí, policial el programa de hace mucho tiempo de Argentina no, pero a ver son presos que ya están que nota que nos perdimos Argentina tiene esa caravana Argentina tiene tradición son jugadores de rugby que han estado presos y algunos ya con prisiones domiciliarias que han podido salir los nuestros no los nuestros llegaron en un ómnibus esposados con guardia privada y por suerte se jugó el partido y terminó y bueno ¿Cuándo fue esta experiencia? Fines del año pasado por eso se está trabajando y partidos entre diferentes establecimientos se está haciendo yo fui a salto a un campeonato de fútbol que se hizo entre diferentes módulos se entregaron medallas y copas y la verdad que creo que suma muchísimo porque aparte el respeto al rival con nosotros con las autoridades fue muy bueno ojalá tengamos la posibilidad de meter más deporte en los establecimientos carcelarios ¿Se está trabajando en eso? Sí, sí se está trabajando hay varios programas el programa Vox por la Vida la verdad que trabaja mucho en las cárceles y trabaja también en todo el interior se está preparando profesores ahí está el coordinador Alejandro Sagasti que de alguna manera y hay referentes del boxeo que nos están ayudando muchísimo Antes de irnos mundial ¿no? mundial 2030 candidatura y postulación ¿cómo estamos ahí? Bueno a ver después de dos años de pandemia de alguna manera se frenó todo donde no tuvimos ninguna reunión presencial y la verdad teníamos un whatsapp pero se hablaba poco del mundial 2030 la primera reunión fue en Asunción aparte a ver cambiamos todo lo que son ministros y secretarios de deporte yo me acuerdo que acompañé a la delegación de Uruguay cuando fuimos a Chile por partido de la eliminatoria y ahí me presenté enfrente a la ministra de Chile que era nueva después fui a Paraguay a hablar con el nuevo ministro de Paraguay el que se mantenía era el ministro de deporte y turismo Matías Lamén de Argentina y comenzamos esa reunión en Paraguay los invité al Uruguay y como ustedes habrán visto de las imágenes bueno ahí con la presencia de los cuatro presidentes el presidente de la Comebol por supuesto fue muy importante venir al estadio porque creo que si nosotros podemos conseguir el mundial es por el estadio centenario por lo que significa por lo que significó el mundial del 30 y eso está bueno porque los otros tres socios lo saben y Uruguay tiene que llevar adelante esta candidatura y yo creo que lo primero que se resolvió fue mandar una nota a la FIFA para saber los requisitos del mundial porque van a cambiar los requisitos respecto a Qatar nosotros pensamos que tenemos que hacer un mundial sustentable un mundial en lo cual quede un legado el mundial de Qatar todos saben ya hemos hablado mucho de esto que realmente esto no puede pasar más que un país lo organice donde no hay historia del fútbol un país que es muy chico donde se crean estadios que dentro de esos estadios hay uno que lo van a transformar en un centro cultural otro lo van a quitar los otros estadios van a sacar la tribuna porque no tiene sentido esa infraestructura y por otro lado yo creo que Uruguay tiene que pensar que FIFA tiene que devolverle a Uruguay lo que Uruguay le dio a la historia del fútbol y para eso nosotros es muy importante y es una responsabilidad en la que tenemos nosotros formamos ahora la corporación conjuntos 20-30 porque se tiene que presentar una corporación no se puede presentar los cuatro países por independiente por separado se iba a firmar el lunes pasado en Chile pero bueno hubo elecciones y la ministra de alguna manera postergó esta reunión y se va a firmar en los Juegos de Odesur con seguridad o en Chile la próxima vez va a haber una reunión de los cuatro ministros de nuevo para seguir avanzando y estamos esperando que la FIFA no conteste respecto a los requisitos del mundial muy bien Sebastián Bausá director nacional de deportes muchísimas gracias por esta entrevista inauguración o final a ver está bueno eso nosotros lo vamos a preparar para las dos pero el que define es la FIFA nosotros tenemos que prepararnos para las dos porque la historia marca que los partidos más importantes del mundial se tienen que jugar en Uruguay y si tuviera que elegir uno la final porque Uruguay va a jugar muchas gracias por haberme muchísimas gracias muy amable gracias ahora cuando son las 9 y 30 ahí